Bueno, ¿sabíais que el deportista más laureado de todos los tiempos es aragonés? Bueno, aragonesa exactamente, no es ni Nadal, ni Indoray, ni Arbelá. Es una aragonesa llamada Sheila Herrero, que ganó 27 medallas mundiales y 67 medallas europeas en patinaje de velocidad. Mira, cuidado con el dato, ¿eh? 27 campeonatos del mundo y 67 de Europa. No teníais ni idea de este dato, ¿eh? Y conocéis tampoco el patinaje de velocidad que este dato me lo podría haber inventado, ¿eh? Y no se hubieseis enterado, ¿a que sí? Pues mira, esto mismo lo llevan haciendo años los del CIS y nadie dice ni mu con las encuestas. ¿Os las creéis? Pero bueno. Pero no, el dato es real, es real. Sheila acumuló más medallas de oro que las que puedas ver en una boda gitana. O sea, aparte de todos esos títulos, también ganó 89 títulos nacionales, varias condecoraciones, insignias, diplomas, homenajes, un premio Goya, dos Grammys latinos, una mini moto y una colección de sartenes que le dieron por domiciliar la nómina en la CAI. Todo lo tiene. O sea, tiene todo. Bueno, últimamente han visto a Sheila Herrero por ahí, por el centro de Zaragoza, con un cartel colgado en el pecho que pone, vendo oro, porque le sobra. Le sobra, no compro, no, vendo, ¿lo veis? Esto último sí que me lo he inventado. Bueno, hablando de oro, no nos podemos olvidar de otra que también va servida. Me refiero a Teresa Perales. Teresa Perales, bueno, Teresa Perales es un caso aparte. Tiene tanto oro, Teresa Perales, que si quisiera podría dominar el mundo. Lo que pasa es que no quiere. ¿Por qué? Porque es muy buena persona. No quiere. Pero si quisiera, con todo el oro que tiene, podría fundirlo y hacerse una armadura y dominarnos a todos, si quisiera. Pero como es buena, pues no quiere. Pero si quisiera, pues si quisiera. Bueno, podría unirse a José Luis, el otro Perales, formar los Perales Brothers y acabar con toda la humanidad. Teresa con la fuerza y José Luis por depresión. ¡Hala! A todos. Pero no quiere, es buena. Es muy buena. No lo hace porque no le da la gana, porque es muy buena persona. Bueno, en Aragón también hemos tenido boxeadores. Cuidado, boxeadores. Bueno, bueno. López, bueno, escriche, Perico Fernández. Hay una cosa que yo no entiendo del boxeo. Porque para entrenar, ¿qué hacen en el boxeo? Pues le pegan a un saco. Un saco, una cosa así. Que no tiene brazos ni nada. ¿Pero eso por qué? Por si algún día tienes suerte y te toca combatir contra el increíble hombre manco. El hombre sin brazos. Pues vamos a ver. O con Muñonman. Venga. Que te ha tocado el que no tiene brazos. Eso no va a pasar. Claro, luego pasa lo que pasa. Que vas a pelear y te comes la del pulpo. ¡Pim, pam, pum, pim, pam! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que llega el rincón. ¿Qué te ha pasado? Coño, que tiene brazos. Pero que... ¡Madre mía! Esto no me lo esperaba. Vaya paliza te está metiendo. ¿Quieres que tire la toalla? No, no, quita. A ver si va a ser suya y se va a enfadar. No me jodas. Bueno, dicen de los boxeadores que se quedan sonados con el paso del tiempo. Sonados. Sonados con el paso del tiempo. Como si cuando estás en la flor de la vida decidís pegarte. Con un tío de 120 kilos es de tener una cordura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!